¡Suscríbete! Vos cuidate, porque te corto todo. Mirá que está moreno Milley. Qué lindo encuentro se dio acá. Me gusta este encuentro. ¿Cuál es grabante? No sé. ¿Ponés le da un micrófono a Milley? A Guillermo. Ahí está, mirá. Se está yendo Milley. Bueno. Buena nota, Chiche. Buena nota. Bien, la nota más larga de la historia. Dos horas clave. ¿Cuánto está nombrado? Por la libertad avanza. La entrevista más larga de Milley en la TV la hizo Chiche con Milley, con Javier Milley, que acaba de terminar. No sé si tenemos una cámara en el pasillo. ¿Qué haces, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste en el debate a Milley ayer? Lo vi que está absorbiendo la responsabilidad de conducir la Argentina y estaba contenido. Estaba contenido. En algún momento se lanzó. Y ahora viene la responsabilidad de si sus ideas son las acertadas o no. Fijate cómo agarraba la motosierra. Nunca agarraba una motosierra. Ah, está bien. Entonces, cuando yo le digo cuidado, porque es una herramienta muy delicada. Sí, claro. Esa que le compró Chiche. No, no, no creo que Chiche haya puesto la guita, pero sí. Bueno, la que le compraron no es de las mejores, porque no tenía la seguridad en la espada. En la espada. Ah, vos de esto te respondes. Eh, querido, le dije, mirá que vos no sos ferretero, esto no es para cualquiera. Porque él me dice, mirá que con esto te corto todo. Le digo, cuidado con esto que te vas a cortar vos. Porque al no tener la protección de la espada... Bueno, él dijo que era tu amigo. Sí, 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 lo respetamos. Sí, yo lo veo bastante. Yo te digo, se ve una versión de mi ley, la vimos ayer en el debate, que ahora vamos a hablar con todo el equipo a quién le fue mejor en el debate. Vamos a revivir también los mejores momentos de la nota de Chiche, por si no la viste. Avísame cuando la tenemos en puerta. Por si no la vieron, tremenda nota. Pudo haber visitado los estudios de Crónica el próximo presidente de los argentinos. Yo creo que va a haber una segunda vuelta. Yo creo que va a haber una segunda vuelta. Yo creo, eh. Entiendo por las encuestas que me llegaron hoy, después del debate, veo un escenario de segunda vuelta. Algunos dicen que es entre mi ley y Maza, otros que entre Miley y Bullrich. ¿Y por qué no entre Maza y Bullrich? ¿Hay un escenario definido? Sí, sí, está bastante definido. ¿Qué decís? No, me parece que ya la propia conducta de mi ley, él tiene que tener las encuestas que ya le acercan. Una cosa son las encuestas que se publican y otra cosa son las encuestas... ¿Vos decís que Miley ya es presidente? Sí, yo creo que está cerquita, sí. Está cerquita y ayer en el debate se lo vio contenido. Contenido. Porque su propia manera de pensar sabe que está alejada de la realidad. Bien, vamos a escuchar los mejores momentos. Está Rebeca de la Libertad Avanza, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Está mi amigo Moreno, está Tamara, está Fede, está Frascarelli, está Larcón y está Rochí. Estamos todos. ¿Habló el próximo presidente de los argentinos? Probablemente, sí, probablemente. ¿Por cuánto tiempo va a ser presidente? No sé, pero probablemente... ¿Por cuánto tiempo va a ser presidente? No nos estamos adelantando, Moreno. Nadie va a hacer nada para que él no esté todo el tiempo que tiene que estar. El problema es su marco teórico. Lo estoy escuchando atentamente. Los números que están haciendo no son números correctos. ¿A qué te referís? ¿Qué números? Y él está haciendo por la partida doble en el balance del Banco Central, activo contra pasivo. Pero se está olvidando que la cantidad de transacciones que se hacen en el mercado no se hace con la base monetaria, sino se hace con la oferta monetaria. Ahora, en el entorno de Massa, estamos cerca. En el entorno de Bullrich, hoy me llamó a Larcón a la radio festejando. Tuvo un gran debate, Patricia. No, no, yo no estoy juzgando acá quién tuvo un gran debate o no. Para mí estuvieron todos bastante... Dejó un claro... Para mí los debates presidenciales son... O sea, es como ponerte una canción de cura, te mandan a dormir. Pero en el otro debate... Es algo más activo. Es aburrido, es aburrido. La verdad que el debate presidencial... Un poquito más fide y vuelta, más picanteado. El debate viene de... Calculo yo que se lo habrán choreado a la idea en Estados Unidos, que era un debate... Era para alquilar balcones. Honestamente lo digo. En Estados Unidos se han realizado los resultados vía radio y los resultados... Chicos, cierreme la cuca, por favor. Decime. Que en Estados Unidos en su momento se analizaban los resultados vía radio y vía tele. No siempre que ganaba la tele. La tele era el día de la radio. Pero en Estados Unidos es que ganaba el debate. Acá no cambia el voto. Acá cambia el voto el debate. No. No, no. El debate está bien, hay que hacerlo. Lo que pasa es que los candidatos se tienen que preparar. En el debate anterior no hubo nada de preparación. En este se prepararon un poquito más, pero no hubo hechos sustanciosos. Vos imaginate que el tema de Medio Oriente no se resuelve porque Massa diga voy a declarar terrorista jamas o mi ley diga apoyo a Israel. Hay un tema mucho más complejo. Claro, claro. Hay mucho más complejo. La irrupción de Irán intercambiando armamento con Rusia en el marco del nuevo orden internacional desordenó la presencia de Israel como representante exclusivo de Occidente y Medio Oriente. Ahora, si esto no se dice, no se entiende lo que está pasando. Porque cómo vos vas a pensar que de repente te acostaste y a la mañana siguiente un grupo de milicianos empiezan a ir un grupo de Israel. Bueno, muchachos. Pero me parece que ahí hay que entender un poquito la dinámica interna de lo que está pasando en Israel. Pero para eso está el debate. Si no, no se metan. No, no, no. Bueno, por eso. Bueno, bueno. A ver, Tamara. ¿Vos te imaginás que iba a haber un debate así Perón-Balbín? No. ¿Iban a ser así? No. Bueno, pará. Yo me imaginaba. Estás comparando el River de Gallardo contra un debate Cristina Macchi. Pero el problema es que alguno de esos tres va a ser presidente. No, no. Pero me parece que no hay que bajarle el precio a los candidatos porque si no también habla mal de los argentinos y las argentinas. Me parece que estamos en otros tiempos. En el tiempo de inmediatez. Los debates son más rápidos, más cortos. Estamos en la era de TikTok. Lo dijo Miley. Yo subo algo a TikTok y me ven 20 puntos de retinero. Ustedes en la libertad básica tienen esa política de comunicar. A través de las redes. Por ahí dejando de lado a los medios tradicionales. Yo insisto. Crecimos en las redes nosotros. Sí, claro. Pero crecieron en las redes. Yo sigo insistiendo. El mejor partido que manejó las redes. No, está perfecto. Ojo, pero los medios tradicionales siguen siendo los medios tradicionales. Yo trabajo en los tres medios. En redes, o sea, trabajo en Twitch, trabajo en la tele y trabajo en la radio. Nunca hay que dar por muerta a la televisión. La televisión sigue siendo el medio más importante para comunicar. Por ahora. Esto no quiere decir que en 10 años cambia. Sin embargo, le ha ido muy bien a la libertad avanza comunicando en las plataformas, ¿no? Así es. Él lo decía a Milley. Tengo 2 millones de visitas. Son 20 puntos de retin. Es verdad. No es tan así tampoco. Porque hay que ver qué tipo de gente, qué tipo de público. Pero está muy bien igual en el análisis que hace. Ahora, ponle en un escenario segunda vuelta. ¿Es fácil para que Milley... Ponle Massa o Bullrich con Milley. Para mí Milley está, ¿eh? Para mí Milley está. Para mí no está Milley. ¿Cómo? Para mí Milley no está. ¿Estás negacionista como Milley? ¿Por qué decís que no está? No, no, no. Le pregunto, hago encuesta. Hoy fui a un bar. No, no, no. Es poco serio. No, no. Es poco serio. Y lo dice la universidad. De 70... Sumé. De 70 que lo votaban, solamente le quedó dos. No, bueno. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo le llamas a tu encuestadora? No, 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 bueno. La verdad, la credulidad de 32 es... La credulidad de Larcón... Pero, ¿por qué ustedes... Yo tengo que... Lo que ustedes dicen es la verdad y lo que yo digo no. Bueno, pero no, pará, pará. Es una falta de respeto. Yo te lo tomo. Es tan un metro social, Larcón. Yo te lo tomo. De mis compañeros ya los espero porque siempre me mingunean. Yo no te minguneo. Para mí eso realmente ha sido clave en la campaña de Patricia Bullrich y por eso está donde está. Y me encanta la versión de la reta deprimido. La reta deprimido es genial. La reta trabajando... Está deprimido la reta. La reta trabajando como opinador político. Y pero, pará, van con un tipo que no se van a perder y que está... Pero más vale. Sin ganar ni lo máximo. Pero lo loco es como la política, Guillermo. Porque él decía... Yo hasta las seis pensé que ganaba. Pero alguien le mintió. Todo el mundo... O sea, acá lo dije yo. Gana Bullrich. Así le va a pasar a Milley. Los que dicen que no quieren que hable. Yo lo que sí... Puede ser... Es probable que sea el próximo presidente o esto es lo que dicen muchos. Ahora, si hay una segunda vuelta. Mirá que difícil llegar al 50. ¿Vos lo sabés, Guillermo? Le pasó a Macri con Scioli, que hizo una campaña pésima y perdió por un punto. Sí, está bien. Vos me preguntaste si... Vos me decís que Milley es el próximo presidente. Vos ya me dijiste que Milley es el próximo presidente. Lo dijo varias veces. Y te lo digo y te lo afirmo hoy de vuelta. Lo que no sé por cuánto tiempo. La declaración no es si va a ser el próximo. Va a ser. El tema es que no sé por cuánto tiempo. Pero no es muy auspicioso lo que decir. No, no vio miedo. Bueno, ¿qué querés que haga? Que te invita. Mirá lo que dice Moreno. No, es peligroso utilizar ese tipo de lenguaje. Vos decís que Moreno es peligroso o no es un pibe. Es peligroso porque se puede malinterpretar. Yo creo que hoy Javier tiene grandes chances de ser el próximo presidente y yo espero que gane en las próximas elecciones y no tengamos que votar nuevamente en noviembre por todo el gasto que implica llevar adelante otra elección. Yo no creo que Patricia Burrich llegue porque la verdad que fue paupérrimo el desempeño que tuvo en el debate de ayer. No hizo ningún tipo de propuesta. Pero sí, junto por el cambio, se celebró como mundial el debate de ayer. ¿Qué vieron? Pero ¿sabes por qué me parece que junto con el cambio... ¿Dónde lo vimos? En la Reta News. No sé qué tipo de debate vieron los periodistas que dijeron que Patricia estuvo muy bien en el debate. Estuvo muy bien ayer. Estuvo muy mal. Primero le dijo lo que le tenía que decir a Massa porque de Massa no voy a hablar porque, escúchame, es un desastre. Un desastre en lo económico, un desastre. Y fue con Milley... Milley reculó en chacleta, como dicen en El Campo. ¿Cómo reculó en chacleta? Reculó en chacleta. Porque vos, fíjate... Estás usando los modismos de Pato, ¿eh? Que le dijo que... Reculó en chacleta. Estaba pasando el populismo. Reculó en chacleta y que sí, la verdad. Primero, tenés que sentarte a hablar con todos los... Trae plata. Sobre todo, si trae plata. Moreno, ¿qué escenario se da? Vos me decís en primera vuelta. Para la primera vuelta tiene que sacar, o junto por el cambio, o Massa menos del 30 y Milley más del 40. ¿Crees que puede haber un escenario de esa naturaleza? Sí. Sí, sí, ese es el escenario que tengo, sí. Igual, insisto, me parece que la declaración importante es por cuánto tiempo. Y no hay que asustarse. Mire, muchachos... Y no, bueno, ¿cómo lo va a asustar? No, no sé, no se asusten. No se asusten. No se asusten. No hay que asumir la realidad. Mira, ¿cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que tarde Milley en deprimirse. Y ese tiempo no va a ser mucho. Es una singularidad, Milley, es una singularidad. Es un buen pibe, es honesto, es un revolucionario, sí. Vos lo viste acá con Chiche, y yo se lo vengo diciendo hace tres años, o cuatro a mi ley. Vos sos una narcocapitalista. Que una narcocapitalista pueda gobernar la Argentina, ¿puede ganar? Sí. Puede gobernar la Argentina un tiempito. Y después hay que buscar los mecanismos institucionales cuando él se deprima. Esto es todo lo que estoy diciendo. Después, no, que si Moreno... Es lo que estoy diciendo. Pero revolucionario, ¿vos le decís, Moreno, a una persona que le dice chorra a una figura presidencial, o que le falta respeto a las mujeres en un debate? Porque, a ver, ¿a qué llamamos revolucionario? Estamos bajando demasiado el precio a lo que es una revolución. Repetíselo, porque a mí la suminera para ver qué es lo que digo. No, pero a ver, Moreno, ¿vos le llamás revolucionario a una persona que hoy con Chiche llamó delincuente, o chorra, o como lo dice él, en forma vulgar, a nuestra vicepresidenta, o que le dijo a Pato Bullrich, montonera. A ver, yo no comuno con Pato Bullrich, pero la verdad que él se enoja cuando le dicen misógino y él hace todo lo contrario. Entonces, a ver, no entiendo la palabra revolucionario a qué le aplicamos. ¿Qué sería un revolucionario para vos? ¿Un dile y por qué? Escuchame, no es necesario hacer una pregunta tan larga. ¿Qué es un revolucionario? Como Chiche que me manda a aprender a preguntar. ¿Qué es un revolucionario? Pero sí, porque si no, encima que estamos... ¿Qué es un revolucionario? ¿El que cambia el status quo? ¿Los trotskistas son revolucionarios? Sí. ¿Quieren cambiar el status quo? ¿Un anarcocapitalista es revolucionario? Sí. ¿Quieren cambiar el status quo? Tiene muchas dudas de lo que es mi ley. O sea, la verdad que no es claro en lo que va, viene, va, viene. Bácame una cosa, bácame una cosa. Pero que vos tengas dudas no significa que yo las tenga. No, no, por eso te pregunto. Pero está bien, pero es que está calificando de revolucionario. Soy yo o no vos. No, por eso te pregunto que me lo expliques. Un anarcocapitalista, igual que un trotskista, es revolucionario. Hay revoluciones que te pueden gustar y revoluciones que no te pueden gustar. Por ejemplo, la de Lenín con Trotsky en Rusia, no me gustó. Ahora, eso no... La revolución fusiladora, que mató peronistas, no me gustó. Ahora, a alguien que cambia el status quo se lo llama revolucionario. Y este muchacho, que es anarcocapitalista, no es ni liberal, no es de derecha, no es ninguna de esas cosas. Es un anarcocapitalista. Por eso digo, a la revolución de mi ley se le va a oponer la contrarrevolución. A su ejército rojo se le va a oponer el ejército blanco. Esto es así de fácil, en el mundo de las ideas, en el mundo de la paz y el orden. Ahora, ¿cuánto ese revolucionario va a poder gobernar? Yo digo, poco tiempo. Esto es lo que estoy diciendo. En el mundo real, el dólar Bruno es 30. No es de 30, báncame. Tengo que hacer una pequeña tanda, una pequeña tanda, moreno. No doy cuenta que combinás la ropa en todos tus vestuarios, ¿eh? No, pero esto se lo tengo que decir a Marta, ¿no? Bien, Marta, 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 Marta te deja cada prenda, la palabra es composé. Bien, 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 la palabra es composé, digo. Porque el otro día también estaba con... Pero de Marta, no soy yo, yo soy un negro, pero nada, esto es Marta. Para, Marta es abogada, ¿o no? Marta es abogada. Escribana, sí. Bueno, viste, mucho más que un vestuarista, ¿eh? Mucho, todo junto, Marta. Pero no, para, para, para. Nada, faltan dos semanas, dos semanas. ¿Y qué dice la gente de Bullrich? ¿La gente de Bullrich? ¿Qué dicen? Que crecimos muchísimo. Es donde. Y vamos a ir al balotage con masa, mirá lo que te digo. ¿Masa, Bullrich, balotage? Y va a ser presidenta de la nación. No se le rían, no se le rían. Se te cae el deseo. ¿Cómo? Se te está riendo la cara. Expresiones de deseos son eso. Así me dijeron cuando, con la reta. Me lo dijeron igual. Se reían, no sabés lo que decís, sos ignorante. Hay algo que también... No, pero hay algo que también es real. Hay algo que también es real. Es verdad. Hay algo que también es real. Las PASO terminaron 29.8, 28.7, 27.9. Pero lo dijo Cristina. Sí, sumado. Elección de tercio, sumado. Ahí está muy parejo. Está bien sumado, pero... Sumado. Pero bueno, por eso terminamos... Sumado, hubo con Alarcón, sumaron 29. Milley sacó 30. Está bien, pero Milley no tenía candidatos para... Está bien, pero vos... Pero con más razón, él solo sacó casi 30% de lo que sacó juntos por el cambio, lo sacó dividido entre dos candidatos. Pero esos candidatos no se van a filtrar para otro lado. Vos no podés asegurar. Los votos de Massa y Grabois se suman. Los votos de la RETA... Ese es el tema. Fue más dura la interna, la RETA, Patricia Bullrich, que la interna de Grabois-Massa. Diego, ¿sabés qué pasó? La interna de Grabois-Massa fue más funcional. No hubo un interno. ¿Sabés qué pasó después de las PASO? Hubo elecciones en tres provincias. No sé si saben. Sí, sí, sí. Trabajamos en el noticiero. Santa Fe, Chaco... No, es bueno, porque es importante quién ganó. ¿Y quién va a votar a esa gente? ¿Va a votar a quién? ¿Qué sabe? Veamos. A mí, Frascarelli... Para mí es clave la provincia de Buenos Aires. Frascarelli, vos me decías antes con la RETA... De dónde le dije nunca con la RETA. Sos ignorante. A ver, Guillermo. A ver, Guillermo. Qué lentís. No, es lo que estuvimos hablando antes. Me parece que la elección está bastante definida. Cuanto antes sea mejor. La verdad, ¿para qué queremos estirar esta historia? Vuelvo a insistir. Ahora, pero bastante... ¿Cuánto tiempo va a ser presidente después, dentro del marco institucional, sin ponernos nerviosos? ¿Cuánto tiempo va a depender de mi ley? Bien. Gracias, Guillermo. Sé que te tenés que ir. Vamos a compartir la segunda parte de la nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!